Pilar, el Consejo Municipal de la Mujer va a realizar este sábado la tercera jornada de la Escuela de Género. Sí, este sábado, bueno, continuamos con el ciclo, digamos, de experiencias de la Escuela de Género. Pedimos disculpas a la gente que se vino este sábado porque, bueno, hubo una confusión en la fecha y no sé qué pasó, pero bueno, se vinieron este sábado, así que pido disculpas anticipadas a la gente que vino este sábado. La Escuela de Género retoma el sábado 14 de septiembre en el Salón Municipal con el tercer eje, que va a ser, vamos a hablar en el tercer eje de diversidad sexual, identidades de género, movimientos LGTBIQ en la Argentina, derechos y conquistas de la diversidad sexual, ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, cupo laboral, perspectiva de género, que siempre lo remarcamos porque en todos los ejes hay un pequeño inicio de perspectiva de género para que podamos incorporar la mirada y podamos, digamos, debatir acerca de qué queremos decir con esto de incorporar en todos los ámbitos gubernamentales y no gubernamentales la perspectiva de género. Así que en todos los ejes tenemos un pequeño módulo que habla de perspectiva de género, marco legal internacional, nacional y nuevas masculinidades, que es un tema también que queríamos traer a nuestra ciudad, digamos, para que empezara a hablar de nuevas masculinidades. Así que esperamos a mujeres y hombres que se acerquen a la escuela y recordar también que van a estar como disertantes en esta oportunidad Luciana Fabri, politólico integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, Romina Maruco, trabajadora social especializada en diversidad sexual y disidencias, y Verónica Correa, que es profesora de Historia, especialista en ESI y diversidad sexual. Así que, bueno, con ese panel invitamos a todos a participar de este tercer encuentro que lo proponemos como un espacio de debate y discusión acerca de estos temas y, bueno, invitamos a toda la ciudadanía que esté presente en el Salón de Actos de este sábado. Enfilar, las personas que deseen venir y que no han venido en las jornadas anteriores, ¿se pueden sumar? Sí, sí. Se otorga un certificado, digamos, con la participación del 80% de la escuela, pero si les interesa venir a este tercer eje o al cuarto eje, pueden hacerlo y no hace falta inscribir porque la inscripción se ha cerrado ya con el cupo completo. Pero sí está abierta la posibilidad de aquel o de aquella persona que le interese escuchar y que le interese participar del tercer y cuarto encuentro, que se sumen estos encuentros, también se le va a entregar el material de los encuentros anteriores para que pueda hacer una lectura y tener una idea de los ejes anteriores. Y, bueno, invitamos a todos los ciudadanos a participar. Bueno, ¿cuándo se va a realizar el cuarto? Bueno, el cuarto eje tiene como fecha propuesta el 28 de septiembre. Digamos, por eso hay una diferencia de semana porque la semana del 21 de septiembre creemos que, bueno, mucha gente, muchos adolescentes, mucha gente joven va a festejar el día de la primavera. Entonces, salteamos ese fin de semana y lo hacemos el último encuentro, el cuarto eje, el 28 de septiembre, donde ahí se va a hablar de derechos a la salud, derechos sexuales y reproductivos, conceptos y alcances, ley de fertilización asistida, parto respetado, ley de contracepción quirúrgica y revalorizar los dispositivos de acompañamiento que existen en nuestra ciudad y alrededores, educación sexual integral, ley nacional y equipos provinciales. En esta oportunidad, las disertantes van a ser Miranda Antela, que es abogada del Consejo de la Mujer, Marina Salomón, que es psicóloga social, y Bárbara Moriscotti, que es psicóloga y sexóloga, así que también van a estar visitando nuestra ciudad y para nosotros es un lujo tener este nivel de disertación en Villa y, bueno, también estamos anticipando ya el cuarto eje con ustedes.